¡Hey! ¿Qué onda raza? Espero que estén súper bien, feliz año, feliz navidad. Este video lo estoy creando para darte gracias a toda esa comunidad de seguidores que han estado siguiéndome de aproximadamente en casi 10 meses creando contenido en YouTube. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por todos sus comentarios gordos y yo sé que entre todos se nos andan saliendo las babas del antojo de lo que comemos. Y hago este video porque te quiero dar una noticia muy importante que viene para el próximo año, el 2023. Quiero decirte que vamos a estar estudiando una serie de capítulos que se llaman Charoleando. Si me preguntas ¿Qué es Charoleando? Charoleando es un podcast donde vamos a estar platicando con personas que he conocido en todo este tiempo donde hemos estado grabando contenido gastronómico. La verdad es que me he llevado muchas sorpresas, muchas historias de superación personal, de negocios, de cosas muy creativas que yo sé que a ustedes a mi audiencia les va a gustar bastante. Así que les presento el nuevo logo de Charoleando. Me emociona muchísimo platicar con estas personas y yo sé que a ustedes les va a gustar bastante este contenido. Así que, pues raza, no se despeguen de este canal porque viene con todo el 2023 con este estreno del podcast de Charoleando. Así que espero verte ahí. Nos vemos en Charoleando Podcast en este mismo canal. Así que suscríbete, vete directo a YouTube y sígueme en mis redes sociales. Salve raza, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!